Hoy hablamos del mindset en el boxeo, cómo hacemos para entrenar mejor pero también para progresar y mejorar en aspectos que parecen sumamente difíciles como por ejemplo el combate en sí, cómo luchamos, cómo nos defendemos, pero cómo aguantamos la presión. Todo esto tiene directa relación en el aprendizaje, en el momento en que se comprende el boxeo, se enseña y se llega a un nivel en el cual uno pueda hacer un sparring por ejemplo, vamos a hablar de esta sensación de ansiedad, nerviosismo que se vive al momento de tener un sparring, de enfrentarse a una situación que puede ser compleja y muchas veces puede representar ansiedad, miedo paralizante, al momento de enfrentarse directamente a un combate deportivo por ejemplo o incluso a un sparring. Entonces desde la pedagogía a la forma de enseñar el boxeo que es una de las cosas que muchas veces no se habla directamente, o sea es obvio que existen muchísimos entrenadores y todo esto enseña las formas de posicionarse en el ring, de cómo entrenar, pero el enfrentar mentalmente esta situación que puede ser sumamente estresante. Obviamente es estresante enfrentar un combate, cómo pensamos ahí arriba, qué está pasando, podemos reaccionar con suficiente velocidad, podemos pensar realmente o simplemente lo que hay que hacer es mecanizar ciertas acciones de defensa para poder resolver rápidamente a lo que nos estamos enfrentando. Este es uno de los elementos más importantes de todos los deportes en particular, pero en este caso bueno, tengo una cuenta de boxeo y hablamos de boxeo y en el boxeo amateur que viene siendo la base, la base inicial para poder enseñar, para crecer en el boxeo. Es uno de los elementos más importantes a la hora de poder expresar estas ideas que nos están pasando, que cómo lo entregamos, de qué forma lo podemos hacer de una manera que sea pedagógica, que no sea lesiva, que no sea algo que nos hiere o que nos hace mal. Entonces entramos a un territorio que es pocas veces explorado, que es la pedagogía. Generalmente al enseñar boxeo son jóvenes que tienden a aprender de los 15, 14, 12. Principalmente en nuestro país se tiende a empezar a eso de los 16 y algo. ¿Cómo tratamos esos elementos de forma pedagógica al entender que estamos trabajando con un adolescente? Y no deben haber episodios más dificultosos que ser adolescente. Entender que hay un sinfín de impulsos, pero también hay un sinfín de miedos. Y también hay muchísimas ganas de destacar, de figurar entre los padres. Y esto muchas veces puede provocar algo que como docente he visto muchas veces, que son estos impulsos de hacer cosas que muchas veces pueden ser peligrosas hasta para mí. Por lo tanto, al enfrentarse a la enseñanza del boxeo, el docente, el profesor, el monitor, una de las cosas que primero debe enfrentar es que tiene en frente a adolescentes que están muy deseosos de aprender. Hay una de las cosas muy propias de la práctica del boxeo, que es como cuando se enseñan los golpes, llega todo el interés. Uno puede enseñar postura, que procedimientos vendría a ser lo más importante. Y el físico, evidentemente, pero los golpes representan ese aprendizaje, esa acción necesaria para trascender, para decir hago boxeo, hago karate, hago kickboxing. El deporte de combate que sea, va a ser evidente que la acción, la acción ofensiva va a ser la más relevante. Pero, ¿qué pasa una vez que realizamos la acción ofensiva? Incluso una vez que castigamos. ¿Nos sentimos bien con esto? ¿Nos sentimos desbordados? ¿Cuántas veces hemos visto combates amateur en los cuales se ve que la ofensiva desborda a uno de los participantes? Continúa, continúa, continúa y pierde el rumbo de lo que está haciendo, se desgasta, se cansa, no tiene mucha noción de cómo llegó ahí. Y cae derrotado por alguna contraofensiva. Me ha tocado jurar muchas peleas en las cuales uno ve un primer asalto muy claro a uno de los participantes, pero después toda esta energía se derrumba. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El control de las emociones, el entender que esto, más que una acción bélica de dominio y conquista, se trata de una estrategia. Una estrategia que dura tres asaltos, un momento en el cual yo debo saber controlar mis emociones para ganar e imponerme táctica y estratégicamente sobre el rival. No quiere decir que se sea una forma como asumir un combate defensivo, pero, por ejemplo, grandes boxeadores de la historia como Floyd Mayweather sabían entender cómo dominar a sus rivales en lo psicológico, en el espacio. Esa era una de las características más espectaculares de Floyd Mayweather, era el rey de la pulgada. Y esto se logra precisamente con sangre fría, manteniendo la calma en momentos que son claves, tanto como cuando estamos atacando, como cuando estamos defendiendo. Y aquí hay aspectos que son sumamente importantes. ¿Cómo enseñamos la defensa? Simplemente enseñando paradas, bloqueos, pasos. Cuando la persona, al enfrentarse al hecho de realizar el sparring, se puede enfrentar a elementos que son sumamente perjudiciales, como la ansiedad de querer vencer, la ansiedad de no querer ser golpeado. Es algo muy natural en el ser humano, no querer recibir daño. ¿Y qué pasa cuando sí sucede? ¿Cuando el daño llega? ¿Cuando entran los golpes? ¿Cómo logramos salir adelante de un efecto así? Entonces, todo esto se enseña de manera pedagógica a través de la práctica y a través de los conocimientos particulares sobre la personalidad de cada uno de los practicantes. Entendamos que estamos hablando en este episodio de adolescentes. Los adolescentes tienden a ser impulsivos, quieren mostrarse, necesitan también ser escuchados. Sin embargo, esa misma impulsividad, muchas veces, que no escuchen. Por lo tanto, a la hora de enseñar el boxeo, también se necesita, si bien es cierto, de una cierta lógica, quiero decirlo que no suene mal, paternal, también de una lógica disciplinaria. Pero es aquí donde muchas veces se rompe la línea. Muchos de estos adolescentes, jóvenes, vienen de aspectos que son muy rigurosos, que son violentos, violentos o simplemente que no recuerda el colegio, que muchas veces podía ser tremendamente agobiante. Estas eternas, sentadas en muchas veces materias que no eran comprendidas. Y muchos de estos jóvenes que las practican pasan por este estrés a diario. Y llegar a un gimnasio a ser maltratados verbalmente para que aprendan una defensa o aprendan una ofensiva no va a crear un ambiente propicio para aprender, sino muchas veces algo tan antiguo como el ejemplo, explicación y repetición es uno de los elementos clave para poder aprender, para desarrollarnos, para comprender por qué pasa una u otra cosa. Entonces, visto así, el trabajar con adolescentes, trabajar temas como la defensa, la ofensiva, antes que nada requiere entender el sujeto con el que estamos trabajando. No es cosa de simplemente maltratarlos, gritarles, darles instrucciones que muchas veces pueden parecer confusas. Lo digo, por ejemplo, cuando se está en la esquina y uno escucha instrucciones de lo más extrañas, dando indicaciones a 1, 15, 20 golpes, gritos y más gritos. La persona que está en el ring está recibiendo golpes, por lo tanto, no está consciente de tantas instrucciones y el cerebro realmente no es capaz de procesar tal cantidad de información. Por lo tanto, lo que uno hace primero es esperar que respire y una vez que respire, dar instrucciones mínimas que puedan, con un cambio mínimo, dar un pequeño avance en el combate. Todas estas imágenes, tanto filmicas como de películas que podamos ver, o del mismo auxilio profesional, corresponden a personas que llevan mínimo 10 años de entrenamiento y en el cual se juega la vida porque es un trabajo. Pero un joven de 16 años, por ejemplo, no está expuesto a esto. Está expuesto a muchos rigores propios de la adolescencia. Por lo mismo, la violencia en el trato, los gritos. Y esta confusión técnica que parece venir de una verborrea, que existen tantos golpes, tipos de defensa, tipos de desplazamiento, no es la ayuda que necesita. Y desde ahí parte del mindset del boxeo, la capacidad de entregar instrucciones útiles que en pocos movimientos pueden ayudarnos a superar una situación difícil. Y esto se entrena en el gimnasio. Esto es el mindset del legado del ya.